Rápidamente vamos a hacer un repaso de la hemoglobinuria paroxística nocturna. Esto lo vimos de forma súper súper extensa en el video anterior. Ahorita nada más va a ser como las conclusiones, un repaso. Entonces, hemoglobinuria paroxística nocturna, esto se da porque tenemos un defecto o una mutación en el gen para el fosfatidil inositol clase A, que es el PI-A, que de hecho es la enzima que produce al fosfatidil inositol. Entonces vamos a tener una disminución del glicosil fosfatidil inositol. Y dijimos, esta es la proteína que ancla al CD55 y al CD59. CD55 dijimos es el DAF, decay accelerating factor, y el CD59 es el membrane inhibitor of reactive lysis. Que estas son moléculas que impiden, que impiden la activación del complemento. Y aquí tenemos, aquí están las células, tenemos DAF, el MIR-L, y aquí está el glicosil fosfatidil inositol, que nos están dando a la membrana. Y estas proteínas impiden, o digamos inactivan, a la enzima C3 convertasa, que es una enzima involucrada en la activación del complemento. Y aquí siempre tenemos esta cantidad de C3, tanto en el plasma como unido a la membrana de la célula. Si el paciente no tiene el glicosil fosfatidil inositol, entonces no se anclan a la membrana el DAF y el MIR-L. Y si no se anclan a la membrana, finalmente se van a degradar. Finalmente vamos a tener una disminución del DAF y una disminución del MIR-L. Y entonces ya no tenemos las proteínas que inactivaban al complemento. Entonces se activa el complemento. Y así como el complemento hace el lisis de la membrana de la bacteria, hace el complemento va a hacer el lisis de nuestras células. Esto puede ser un glóbulo rojo, puede ser un leucosito, puede ser una plaqueta. Entonces por eso se va a dar. Esto es hemólisis, si se rompen los glóbulos rojos. El paciente puede tener anemia aplástica, si eso también les pasa a todas las otras células. O sea, básicamente el paciente tiene pancitopenia. Eso es anemia aplástica. Los pacientes también van a tener trombosis. Y la trombosis es porque se destruyen las plaquetas. Y las plaquetas liberan contenido como ADP y calcio, que son proagregantes. Vamos a tener agregación plaquetaria y esto va a tener, esto va a generar trombosis. Entonces el paciente se va a presentar con anemia hemolítica. Anemia hemolítica, clásicamente cuando más tenemos hemólisis, es cuando estamos en una condición ácida. Y la condición ácida es cuando dormimos y dormimos en la noche. Entonces es durante la noche cuando se va a dar la lícid de las células. Y como tenemos anemia hemolítica, finalmente vamos a tener hemoglobinuria. Hemoglobinuria. Y esto va a hacer que la orina se vea oscura. Ahora es clásico que la orina de la primera anexia va a ser la más, más oscura. Porque es la orina, digamos, de toda la noche. Y en la noche fue cuando estuvo pasando la hemólisis. Ya a lo largo del día, pues tenemos menos hemólisis porque ya no tenemos la condición ácida que tenemos en la noche. Porque en la noche, cuando estamos durmiendo, en menor o mayor grado hacemos una hipoventilación. Y la hipoventilación es una acidosis respiratoria. Por eso en la noche estamos en la condición ácida. Y por eso la orina de la primera anexia es la que va a salir más oscura. Y el paciente va a venir con trombosis, como es trombosis de las venas profundas, trombosis de la vena mesentérica, trombosis de las venas suprapáticas. Y el paciente desarrolla síndrome de Butcheri, que es una de las principales causas de muerte. Otra complicación es el 10% de estos pacientes progresan a leucemia mielógena aguda. Entonces el 10% de estos pacientes van a progresar a una leucemia. Y también estos pacientes se pueden infectar con el parvovirus B19. Esa es otra complicación. Diagnóstico. El diagnóstico lo hacemos con la biometriomática. Vamos a encontrar disminución de hematocrito. Vamos a tener volumen corpuscular medio generalmente normal, de 80 a 100 centilitros. Vamos a tener aumento de la cuenta de reticulocitos. Vamos a tener una disminución de la amtoglobina. Antes se usaba la prueba de HAM o una prueba que involucra a la sucruza. Pero ahora la prueba definitiva es con una citometría de flujo. Citometría de flujo en donde vamos a ver la ausencia del CD55 y del CD59. Que ya vemos, pues porque van a estar ausentes. Porque no se están anclando la membrana. Y tratamiento es, como son pacientes que están formando muchos reticulocitos, para la formación de reticulocitos en parte necesitamos folato. En saquear suplemento de folato. A veces también damos suplemento de hierro. Porque a veces estos pacientes pueden hacer una nema ferropénica porque les falte hierro. Y vamos a dar anticoagulantes para que el paciente no haga trombos. Como es, al paciente generalmente lo tenemos en aspirina y con ibuprofeno. Si viene con una trombosis aguda, en ese momento damos estreptoquinasa. Estreptoquinasa o uroquinasa. Finalmente vamos a dar anticoagulantes de larga duración. Hay un medicamento que es eculizumab. Eculizumab, que es un anticuerpo monoclonal. En contra del C5. C5 está involucrado en la cascada del complemento. Entonces, al generar, o digamos, al ponerle un paciente, un anticuerpo que va en contra del C5, estamos deteniendo la lisis. No estamos impidiendo que se empiece a dar la cascada del complemento, pero estamos deteniendo la progresión a la lisis. Porque estamos inactivando el C5, que está involucrado en, finalmente, la lisis de las células. Y tratamiento definitivo es trasplante de médula ósea. Es un trasplante de médula ósea alogénico. Ahora, si al paciente le vamos a dar eculizumab, hay que darle la vacuna de neumococo. Y de neisseria, neisseria menicitis. Porque los pacientes que tienen defecto de las proteínas del complemento, y a este paciente, pues, le vamos a inactivar una proteína del complemento, tienen riesgo de infectarse con neisseria. Nos vemos en el siguiente video de Futuros Médicos, Científicos e Ingenieros.